Hoy, en Un Show con Tutti. Esta lombriz es roja y tiene la colita maría, entonces realmente para mí es muy linda. Mañana me voy a poner lombriz en toda la que hay. La limpieza de un sanitario, la extracción de los desechos de un sanitario, es cuestión de dos minutos. Incluso para jalar al chivito y que nazca, ¿verdad? Es difícil. Se orinan, algunos se desecan. Y en realidad también hacerle un llamado a que colabore a no tirar tanta basura, ¿verdad? Para no tener ninguna inundación.